Esta noche Quiero dar todo lo que sé En la oscuridad Hay tanto que quiero hacer Esta noche Quiero ponerme a tus pies Yo fui hecho para ti Y tú hecha para mí Fui hecho para amarte a ti, baby Tú hecha para amarme a mí No me cansaré de ti, baby Tú te cansarás de mí Esta noche Quiero ver tu mirada más Y esa magia Que a mí ya me tiene mal Esa noche Vamos a hacerlo realidad Yo fui hecho para ti Y tú hecha para mí Y tú hecha para mí Baby Tú hecha para amarme a mí No me cansaré de ti, baby Tú te cansarás de mí Fui hecho para amarte a ti, baby Tú hecha para amarme a mí No me cansaré de ti, baby No me cansaré de ti, baby Tú te cansarás de mí Oh, 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 oh No es suficiente Fui hecho para amarte a ti, baby Fue hecha para amarme a mí No me cansaré de ti, baby Tú te cansarás de mí Fui hecha para amarte a ti, baby Fue hecha para amarme a mí Y no me cansaré de ti, baby Tú te cansarás de mí